La Vida de la Vida Que canten los niños que hay en la paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar y yo para que no me apaguen el sol. Y acarto para que no se sabe escribir, y yo para que escriba versos de amor. Y acarto para que se escuche mi voz, y yo para que no se quiera saber pensar, y yo para que no me apague en el sol. Y yo para que no me apague en el sol, Que canten los niños que van de la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y que queden al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que van de la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y que queden al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. ¡Norbeto! ¡Hum! ¡Ya! Gracias.